Hola a todos, hoy haremos trucos de Google Muy bien, empezaremos con Buscando Bubble Tea Aquí está Y ahora, aquí les aparecerá este loguito Lo tocan Y les aparecerá este juego Es uno muy entretenido y satisfactorio Pero cuando estés en un día lluvioso Ya sabes que jugar Es la historia de un perrito Vendiendo sus Bubble Tea Es divertido y Entretenido Te voy a pasar el rato Ellos están dando Cualquier tipo de estrella Según lo que les opinen De todo partido Es que esto parece cualquier cosa Menudo de Una estrella Listo Perfecto Y Perfecto Lo que vemos Y A ver si es tres estrellas Continuamos con la próxima Muy bien Ahora Vamos a buscar De Wister O sea El mago de O Ustedes saben esta película ¿No? No Que agarran No No Esperemos O 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 Supuestamente debería aparecer Una mano Con la que Thanos Acabaría con todo O sea Su chasquido Pum Todo su parcería Pero por lo que pasa No están Eso es porque A veces Los desactivan Porque a veces Google Tiene una temporada En la que Los trucos No sirven Tanto como antes Como en la temporada Porque Por ejemplo Cuando salió la película De Barbie Había un filtro Que cada vez que tú Buscabas la palabra Barbie Aparecía Todo se obvia Color rosa Pero ahora no está Ahora vamos a buscar Lo que siempre aparece La Isla De Campeones Este siempre funciona Y es uno De mis favoritos La verdad Es súper bueno Y aparte divertido Es este gatito Que está ahí Lo tocan Y ahí Desaparecerá Ese juego Tocan el botón Y Empieza la acción Tocan el botón Y Y ahí Comenzará su aventura Jugando el juego Ahí van Caminan Tocan Y ya pueden hablar Con ustedes Tienen que hacer Este reto Para que puedan Pasar Pero Ahora Vamos a seguir Mostrando trucos De Google Así que no tenemos Tiempo Bueno Si tenemos Pero yo no Porque necesito Seguir mostrando Trucos Lo siento Gatito Muy bien El próximo Es Ese micrófono Que está ahí ¿Ven? Una canción ¿Los gotas? ¿Los gotas? Escudo Precisado Estoy Mi Mi Ч Te 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 Quего Blah L Ahora, vamos a poner el ojo. Gracias. Pasando el cuerpo, quedando. Muchísimas. El cuerpo es el. Apaginando el ojo en 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 el ojo. Gracias. The last of us. Us. Salió mal, esperen. Ahora sí. Y aquí les aparecerá un honguito que los van a tocar y aparecerá infinitamente, aunque les tomen mil años, va a seguir saliendo un montón de hongos por toda la pantalla. Y no parará nunca. Y realmente así es el filtro. Y créanme, uno tiene ganas de que se acaben, pero nunca lo hagan. ¿Ven? Y suente cuando tocar la cruz, ya se desaparece. Y el honguito no vuelve a salir. Tendrán que volverlo a buscar. Bueno, suscríbanse para más contenido como este. Chao.